Hola, soy Ledia Astaroth, bienvenidas a los videoconsejos de Elena Galdós Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando 91 838 8028 Hoy vengo a responder a una Leo de 63 años que me ha mandado un correo Ha sido muy amable, querida Leo, ha sido maravillosa tus palabras Y me comenta que hace muchos años, muchos años que no ve a su hermano y no sabe nada de él Él es un Virgo de 60 años y quiere saber si está vivo, si está muerto, cómo le van las cosas Y quiere ver qué salen las cartas, y eso es lo que vamos a ver hoy Así que amiga Virgo, concéntrate, no cruces ni brazos ni piernas y mantente muy tranquila y relajada Vamos a ver esta Virgo, vamos a concentrarnos en tu hermano, en Virgo de 60 años Vamos a verlo Leo Anda un poquito preocupado por la salud Pero no tiene nada grave ni que sea importante Vos de lo que debas preocuparte tú Él anda un poquito preocupado, pero son achaques de la edad Son cositas de haberse excedido en algunas cosas, a lo mejor en el trabajo, cuando era joven Él está bien, está contento, siempre con su energía, con ese temperamento que tiene Que le hace único y maravilloso También piensa mucho en ti Está pensando en hacer un viaje para ir a ver a todos sus hermanos y a toda la familia Lo está pensando él No me extrañaría que pronto tuvieras noticias de él, precisamente diciéndote esto Te va a localizar, va a hablar contigo a través de otra persona Creo que localice a una hermana tuya y a través de tu hermana te localice a ti Y te va a venir a ver muy prontito, es como si lo presintieras, ya que está cerca de ti Yo te diría que no creo que tarde más de un mes en, o tardes más de un mes en tener noticias de tu hermano Virgo Él está bien, se siente con fuerza, se siente con energía Y sí que está pensando en hacer ese circuito y ir a ver a toda la familia Así que me alegro un montón, queridísima Leo, de que te hayan salido estas cartas Y que tengas esas noticias muy pronto, espero que me llames y me lo cuentes todo Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Y si quieres hablar conmigo no tienes más que marcar el 91 838 80 28 Y por tan solo 10 euros los 10 minutos miramos lo que necesites Un beso y hasta mañana